Hola que tal amigos, como están? Bienvenidos una vez más a mi canal de YouTube Excel Hecho Fácil quien les habla su amigo y colega Andrés Rojas Moncada y con este nuevo tutorial de Excel para mi canal te voy a enseñar una fórmula un poquito larga pero bastante fácil de entender para calcular los registros únicos, obviamente mediante el uso de una fórmula de una lista de valores numéricos es decir, sacar los registros únicos de una lista de valores que comprende un rango de celdas dentro de un rango de extracción utilizando una sencilla fórmula larga pero muy muy sencilla de entender si estás atento a todo este tutorial por ejemplo, para comenzar, imagina que tenemos un rango de valores numéricos con un montón de registros duplicados y en este caso queremos extraer cada uno de los valores únicos o una muestra de cada uno de los valores dentro de todo este rango de celdas entonces, para comenzar, inicialmente podemos utilizar a la función frecuencia la cual es la que va a tener el plus en esta fórmula para detectar cada uno de los registros que se encuentren duplicados o extraer una muestra de cada uno de ellos que posteriormente, con el uso de otras funciones procederemos a extraer cada uno de esos registros dentro del rango de extracción es decir, si en el primer argumento llamado datos de la función frecuencia nosotros pasamos todo el rango de la lista de valores y posteriormente, en el segundo argumento denominado grupos nosotros volvemos a pasar nuevamente ese rango fíjese que al evaluar a la función frecuencia lo que ella hace es acumular cada uno de los valores que se encuentran duplicados en una sola posición dejando cada uno de los campos donde vuelve y se repite con un valor de cero para toda la matriz de datos así pues, si nosotros calculamos para cada uno de esos valores con el uso de la función sí una prueba lógica que determine qué valores son mayores en este caso, al valor de cero fíjese detenidamente que cada una de las posiciones que representa una muestra de cada uno de los valores dentro de la lista de valores retorna, en este caso, un verdadero dentro de una matriz booleana de falsos y verdaderos en donde un valor de falso obviamente representa un cero por tanto, si para cada uno de esos valores verdaderos nosotros devolvemos, en este caso mediante la función fila una matriz numerada que identifique de manera inequívoca cada uno de estos elementos dentro de nuestra lista de valores nosotros podemos generar mediante el uso de la función fila dicha lista numerada restando al valor de fila que evalúa cada uno de esos elementos dentro del rango de valores el de la primera posición que corresponde, en este caso a la celda B3 que vamos a fijar con F4 y a sumarle el valor de una unidad para devolver, en este caso, una matriz numerada que arranque con 1 para el primer elemento y termine con el número máximo de elementos para el último registro obviamente, para cada valor de falso que corresponde a un valor de cero devolveremos un error de valor mediante el uso de la función NOT de manera tal que podamos establecer los índices que contienen los valores únicos o los valores de una muestra dentro del rango de valores con un montón de errores de valor que podemos suprimir mediante el uso de la función agregar en otras palabras si tomamos esta matriz de valores resultante por el uso de la función sí y la retornamos mediante el uso de la función agregar evaluando, en este caso con la función K.ésimo punto menor omitiendo todos los valores de error mediante la opción 6 del segundo argumento y pasamos dentro de la matriz del tercer argumento de la función agregar que representa a la matriz de la función K.ésimo punto menor el retorno de la función sí que evalúa todo ese montón de funciones anidadas entonces nosotros en el argumento K de la función agregar podemos pasar en este caso una matriz que vaya creciendo de manera dinámica a medida que arrastremos la fórmula dentro de las celdas contiguas es decir, si utilizamos a la función filas y generamos desde esta referencia de celda que es D3 y la fijamos con F4 y vamos hasta esa misma celda generando una matriz dinámica que incremente en una unidad pues fíjese detenidamente que el primer elemento que voy a extraer es el que tiene el índice número 1 dentro de toda esta matriz de valores es decir, si yo en este caso utilizo a la función índice y posteriormente paso esta matriz de valores y en el segundo argumento llamado número de fila retorno el índice que devuelve agregar para esta evaluación pues fíjese detenidamente que si evalúo con CTRL CHIFINTRO devuelvo en este caso cada uno de los elementos únicos que existen dentro de toda esta lista de valores con algunos errores de número al no encontrar más muestras de elementos dentro de todo el rango de celdas este error lo podemos suprimir fácilmente mediante el uso de la función SI.ERROR en donde evaluamos toda la fórmula o expresión que comprende esa fórmula para que detecte si contiene error y devuelva un vacío con el fin de eliminar cada uno de estos errores de valor de manera dinámica al arrastrar la fórmula dentro de las celdas contiguas así pues si nosotros cambiamos un elemento por ejemplo dentro de la matriz de valores fíjese detenidamente que la fórmula lo detecta como un valor único o como una muestra de ese valor y lo devuelve dentro del rango de extracción sin embargo aquí hay que detallar lo siguiente la función o la fórmula que en este caso está retornando cada uno de los valores los está retornando según como los vaya encontrando es decir no los devuelve de manera ordenada déjame en la caja de comentarios de este video en el canal qué fórmula utilizarías tú o qué arreglo de fórmula utilizando esta sencilla fórmula utilizarías tú para devolver cada uno de los elementos de manera única pero también de manera ordenada dentro del rango de extracción mis amigos ya no les quito más tiempo gracias por ver este video déjame en la caja de comentarios la respuesta a esta pregunta y si no puedes pues entonces publicaré otro tutorial para resolver este siguiente ejercicio mi nombre es Andrés Rojas Moncada y nos vemos en el siguiente tutorial hasta pronto